en esta clase lo que vamos a hacer es darle mantenimiento a este montajador entonces este es un montajador que trabaja lineal movimiento alternativo y para ello pues vamos a bajarlo ahorita no nos ha presentado ni una falla está bueno lo único que tiene algunos meses o algún tiempo de no usarse por lo tanto vamos a bajarlo para conocer las en los elementos mecánicos con lo que él cuenta las piezas las partes de la máquina lo vamos a bajar vamos a quitar desde acá y lo vamos a poner en una mesa en una mesa para poder darle un mantenimiento mecánico en este caso vamos a ponerlo en esta mesa acá vamos a bajarlo para darle continuidad esta es una clase de mantenimiento mecánico en donde estamos dándole mantenimiento a los equipos los jóvenes tienen que desarmar los equipos ver los elementos ver los componentes irlos midiendo para ir aprendiendo cómo funciona cada uno de los mecanismos entonces vamos a quitar esta articulación para ello necesitamos aflojar la tuerca y sacar el pin hacia abajo y 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 Hay que sujetarlo de tal manera de que vaya seguro, porque eso, aunque no pesa mucho, tiene su peso. Entonces se le hace pequeños movimientos para que vaya saliendo la articulación. Incluso sería genial que se le pueda echar algún tipo de líquido para que ayude a deslizarlo. Siempre hay que hacer el trabajo lo más seguro posible. Eso no pesa mucho, pero hay que estar lo más seguro para poderlo bajar y ponerlo en una mesa, en un estante de banco. A ver, bájenlo, pónganlo, acomodenlo ahora aquí. Y ahora aquí tenemos la máquina sin la articulación. Entonces ahora sigue darle mantenimiento a todo el equipo. Bien, nuestro siguiente paso va a ser quitar la banda para después quitar el motor. A ver, por favor, Julio. Entonces vamos a destapar ahí, quitamos la banda. Esta banda no es necesario explicar tanta técnica porque es fácil de sacar. Es una banda, en este caso que siempre te gusta un mecanismo de transmisión por correas y poleas. Las poleas son escalonadas. Son poleas escalonadas. Ahora vamos a quitar el motor, por favor, alguien ahí con una llave. Vamos quitando ahí. Aquí tenemos a Itan. ¿Qué llave estás usando, Itan? Número de llave. La número 17, que es otro de los elementos que necesitamos ir aprendiendo. La numeración de las llaves, numeración de la cabeza de los pernos. Ya desmontó. Bien. Ya lo se ve. Lo ponen aquí abajo. Bien. Este es el motorcito. Pequeño motor que usa. Bien. L одной de los botones de la cabeza de la cabeza de la cabeza de la cabeza. Ya Julio Todavía no Entonces ahora ya está libre el motor Ya está libre el motor Ya esa es la segunda polea verdad Entonces claro después de quitar el prisionero y echarle penetrante Ese líquido ha suavizado Ahora hay que limpiar bien esa área Entonces ese es el soporte que separa o que agarra ya en la máquina Sácalo, sacalo Entonces ahorita lo vas a desarmar a este componente acá Cuando lo vayamos a armar y le eches aceite a la caja Porque ya le sacaste el aceite Vamos a explicar como es que funciona Este es el regulador de la distancia del recorrido que hace Entonces cuando lo estemos armando vamos a explicar la cosa cómo es que funciona el mecanismo de la viola y manivela, el recorrido que hace ahí, cómo se gradúa el recorrido de este émbolo. Con este varón, este pictón, no sé cómo llamarlo, que es en donde se monta la herramienta. Ya salió. Ya, Carlos. Ya vamos a ir a ver eso. Uniforme, Julio, a ambos lados. Hay que conseguir para sellar ahí después. Eso hay que dejarlo bien limpio. Hay que quitar esa tuerca. Esta es una tuerca. Déjame ver aquí. Entonces, lo que vamos a hacer es quitar la uña que asegura la tuerca. Ahí hay una uña. Vamos a ver si la grabamos bien. Sí, a este lado ya la quitó. Ya quitamos. Entonces hay que quitarle esa buñada. Bien. Ahora, ahí ya la levantó. Ahora sí, poné el punzón acá, en esta orilla. Lo apoyás en esta orilla para que lo golpees en el sentido de aflojar la ropa correcto. Dale, que ahí va. Dale. Ya viste, con amor. Con amor. Ahora iba suavecito. Ya viste. Con amor. Eso. Las piezas también requieren de amor, oíste, Julio. No te lo dejas el golpe. Entonces ahí está. Ahora busca esa pieza, como esa arandela, es una arandela especial, como podemos ver, se acomoda ahí. Ahí hay una... Se acomoda en ese chavetero, mira. Ahí se acomoda en ese chavetero. Entonces, conforme a eso va a salir... No, ya no vamos a subir. Y ahí está. Dale. Ok, ahora déjame ver acá. Dale, volví de hacer. Mové el mecanismo ahí, este, Julio, por favor. Gíralo. Para que él gira. Y ahora, cuídate agarrándolo. Ok. Ahora vamos a ver las partes, como es que están ubicadas. Hay que quitar ahí la biela, pues. Ahí tiene. Dejame tener algo aquí. Un golpe suave y lo va girando. Ahí es una táctica de un mecánico. ¿Pero qué falta? ¿Ese? Vario. Golpecito y girando. Golpecito y girando, con amor. Esa es una técnica del mecánico. ¿Qué pasa ahí? Ahí está. ¿Ya está? Ya. ¿Istán es el del problema? Sí, ahí está. Espérate, 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 hijo. Quiero... Ahí el piñoncito, dale. Ahí está. Dale, hijo. Si lo zafando, ahí está el piñoncito de la beca. Ahora vamos a ver cómo sale el brazo aquí con la crema y el sí. Dale. Dale, San Pablo. Lo pones aquí afuera para... Voy a ponerlo aquí. Ahí está, pues. ¿Qué se hizo la cremallera, vos? Ahí está. Aquí está la cremallera, chaval. Bueno, ahí terminan ustedes de desarmar y limpiar ahí. Esa cremallera. Dale, Julio, para acá. Ahí va a salir. Dale, el otro de abajo. Dale, bueno. Cuenta. Voy ahí de pronto. Dale. Ya listo. Ahora viene por este lado. ¿Esta pieza? Esta pieza está toda... Todavía hay que desmontarle ahí algo. Sí. Sí, fin. ¿Se puede desmontar si hay algo? ¿Tú? Sí. Cambio de... Pero aquí al sacar esto, ¿qué sacamos? No, a mí. El eje sin fin. ¿Se puede desmontarlo? ¿Se puede desmontar si hay algo? No, a mí. No, a mí. Lo. ¿Se puede desmontarlo? ¿só? Lo. Claro. Ya. Es. Ok. Gracias por ver el video 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 No 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 ¿Cuántos pies? No, eso hay más de... ¿Cuántos pies? ¿Cuántos pies? Conforme a los orificios, va a dar la pared aquí. Ajustamos, que nos quede perfecto. Ajustamos, que nos quede perfecto. ¿Qué será? No hay miedo ahí. ¿Está bien? ¿Está bien? No hay miedo. No hay miedo. Y ya está. Vamos a poner la arandela de seguro. Ella trae un diente aquí que debe de encajar aquí con ese diente. Perfecto. Entonces la metemos. Debe encajar fácilmente. Buscamos la parte de enfrente y la parte de atrás. La parte de atrás es esta. La que ya tiene ya señas de que estaba pegado con la arandela. Se lo ponemos. Con un pulzón. Y ya está. Y ya está. Buscando que coincida uno de los dientes. En este caso solo puede coincidir uno porque los otros no coinciden. Uno de ellos tiene que coincidir con alguna. O algún diente. O algún diente. Pero es que no se crea. Y ya está. Vieron como se bajó. Tenemos la otra. Entonces verificamos. Que todo haya caído correctamente. Si no ha caído. tenemos que tocar lo más duro pero con esta caja aranjita ya vieron? ya es impuesto y esta es la que se va a cerrar el nivel de la alta el nivel de la alta esa es la que aparece la cola donde se lleva y esta es la que aparece la alta y la alta y también la alta la alta la alta y también ¿Estás lento, Julio? ¿Qué pasó? Se mira el recorrido, uuuh, que lento lo pusieron. Entonces ahí está el recorrido. Golpes por minuto. El recorrido, el recorrido. Entonces para alinear la correa las dos poleas deben estar a la misma altura deben coincidir los canales debemos estar claros con eso y antes de instalarla debemos de ver que vamos a primero a ponerla del diámetro más grande y después por recomendación pero se puede hacer de ambas maneras lo más importante para ponerlo de ambas maneras es que le debemos de quitar tensión al motor o tensión a la correa moviendo el motor así sería, dale, móvelo no sé si se aprecia en el video móvelo varias veces para ver que es correcto otra vez ahí, ahí, ahí ahora quitemos la tensión y pongamos la correa vamos a utilizar el segundo canal dale hijo dale, ya le quitamos tensión acá viste, que fácil salió, verdad ok ahora sí, hay que socarlo dándole la tensión correspondiente vamos a hacer la prueba de funcionamiento de la máquina a ver si ya está bueno el motor y todo el mecanismo entonces veamos cómo va a estar acá la situación a ver Julio, ayúdame a grabar o me ayudas a trabajar ahí entonces aquí tenemos el motorcito destapemos aquí para que miremos ahí están las correas y las poleas ahora lo que vamos a ver es cómo funciona acá vamos a ligeramente explicar un poco rápido aquí en esta tablita lo que nosotros vemos es la cantidad de golpes o de movimiento de vaivén que genera que se da acá en donde esté montada la herramienta por minutos en este caso el motor tiene dos velocidades tiene una velocidad baja que va a 900 RPM y una velocidad alta que va a 1370 RPM dependiendo en el canal en donde esté montado allá arriba pues entonces en la correa nosotros vamos a tener una velocidad de golpe en este canal para la velocidad baja es 58 en este mismo canal para la velocidad alta es 90 y así sucesivamente ocurre en los demás para variar la velocidad la distancia de recorrido es acá que este es en milímetros pero vamos a ver si explicamos después eso entonces lo que vamos a hacer ahora es aquí tenemos una velocidad marcha y paro de una velocidad y aquí tenemos marcha y paro de la segunda velocidad entonces vamos a probar con esta velocidad vamos a darle marcha como podemos ver funciona el mecanismo ahí está la bombita la bomba, el motor, perdón y aquí tenemos el movimiento de vaivén entonces esta velocidad es la que se regula bueno, en la cantidad esto de acá de golpe es la cantidad de veces que entra y sale que se ve por golpe, golpes por minuto acá ya hemos hecho una prueba de hecho ya se tuvo unas 3 horas encendido y no la caja aquí podemos ver el nivel de aceite y también podemos ver de que no hay ninguna filtración no está filtrando el aceite entonces ahora lo vamos a detener y acá lo que se hace es variar la longitud para hacer ese trabajo lo que hacemos es aflojar acá se desprende acercar la cámara más acá se desprende ahí hay un seguro no sé si se mira lo que hay que buscar es el cero vamos a darle vuelta aquí para que miremos el cero aquí es donde está el cero pero el indicador no está ahí entonces este es el cero de recorrido en milímetros y ahorita la cantidad que tenemos de recorrido es 45 entonces si queremos un mayor recorrido lo que hacemos es sacar el varón el seguro de ahí y lo vamos a recorrer no sé si en el video sale se mira ahí que este es el disco el disco ranurado y por ejemplo ahí lo buscamos o lo ubicamos en donde nosotros queremos así queremos 66 milímetros que trata de hacerle una toma de aquí para que se mire ahí se mire allá afuera que se mire ahí ahí está que se vea el disco lo ubicamos y cuando ya lo tenemos en la distancia que queremos señalar que en este caso yo voy a poner 66 como solo es una prueba ahí lo aseguramos puesto 66 ahora si quisiera un recorrido más pequeño por ejemplo si quisiera un recorrido de 20 milímetros o no sé vamos a ver cuánto me permite aquí aquí está en la grabación aparece 18 y 21 si yo quiero ponerlo en 18 buscamos acá el indicador que es este lo ubicamos en el agujero y lo aseguramos ahí con esta tuerca este es un recorrido más pequeño bien entonces aquí ya está encendido no hay fuga de aceite por lo que ya ha estado encendido tres horas encendido continuamente y cuando hablamos del recorrido pues es este recorrido de acá el recorrido que hace la cuchilla ahí dale ahí Julio muy bien ahí es donde se instala la herramienta y así damos por finalizada esta videoclase con el joven Julio haciendo las pruebas pertinentes del funcionamiento de la máquina no hay fuga todo está en perfecto estado en perfecto en perfecto y me